Extraordinaria para nosotros era un sueño, era un sueño porque este era un sueño que partió en la calle entre vecinos pensando que sería hermoso que se realizara. Las pasarelas se hicieron cuando en los años 90, cuando décadas atrás ya habíamos alrededor de 12 familias, hoy día son más de 100 familias, o sea, se debe entender la lógica de la necesidad y de la urgencia y que hemos logrado convencer a nuestras autoridades, a todos, a que se unen, a que aprendan a sumar a las necesidades de los vecinos. Así que hoy día es la culminación de un paso importantísimo. Muy contenta como consejera de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones, primero de que esto se haya presentado, esta tremenda iniciativa de este puente Pangal para su reposición, votado unánimamente hoy en día por el Consejo Regional de ICEN, de verdad, que habla muy bien de este consejo. Estamos priorizando la necesidad de mejorar la calidad de vida de 262 familias que viven en ese sector. Así que muy contenta por la comuna, muy contenta con el trabajo que está desarrollando también el municipio y también la cercanía que ha tenido con este consejo y con esta comisión. Bueno, la verdad es que muy contenta, estamos aquí nuevamente cumpliendo con nuestra palabra, cumpliendo con nuestros compromisos Pudimos avanzar, cierto, a través del municipio en el trabajo para poder obtener la recomendación que permita buscar el financiamiento y como gobierno regional y su consejo, sin duda, disponibles a poder financiar esta iniciativa. Es el diseño de este puente Gran Pangal, son más de 400 millones de pesos. Aquí lo importante es que tenemos a cerca de 200 familias que van a poder mejorar su calidad de vida. Ese es el impacto que queremos tener como gobierno regional y vamos a estar siempre ya no hoy disponibles en este proceso de descentralización también de la inversión. La inversión pública debe llegar para dignificar la vida de las personas y en eso no vamos a parar nuestro trabajo como gobierno regional. Es algo histórico que un municipio esté presentando este tipo de proyectos. Yo quiero agradecer a nuestro equipo de trabajo, a la organización de los vecinos, ya que ellos también hicieron la presión necesaria para que nosotros podamos avanzar y también el trabajo con nuestros consejeros regionales. Por lo tanto, hoy día es, como decía yo, el broche de oro de esta etapa. Luego de esto viene la otra parte, buscar los recursos para ya ejecutar un diseño. Esperemos antes de un año ya listo. A los vecinos que esto también ellos lo disfruten. Es un trabajo muy grande que hay detrás. Solamente felicitar al equipo de trabajo del municipio.